Strawberry Para la izquierda el mapa De Christopher si es bien chido A la izquierda Esos salen como unas manchas en el mapa No sé si se fijan Esos yo creo que son árboles Esperemos que así Exacto Esperemos que así Llegamos ustedes Párate, párate No a Christopher porque a Christopher le sale su marca Vamos aquí Para Strawberry Verdad cabrón viste Vamos para acá Brinca, brinca Me caí Espero que mi caballo esté vivo Si Cabrón está vivo, ¿verdad? Si, está vivo Ok No sé si me va a ir el Maduro Me ajuda Acoda Alberto Wow 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 Heuitenas vencerlo Bro, what? Estevez parece un católico, cabrón Jajaja, ¿por qué? Eso no tiene apariencia física, cabrón Voy acá, pero vean acá y hasta que vean por qué lo digo Voy Vamos a ver en este mundo, vamos a ver en este mundo Cabrón, los católicos de los de antes, cabrón, tú no vas a ver Ok, ok, ok Cabrón, Cucu Clan, Cucu Clan Cucu Clan, cabrón ¿Sabes lo que es esto? Yo juro, yo me quiero ir a ellos Si, pero los Cucu Clan Mataban a los negros ¿Dónde vas? Los salvamos Jajaja, que cabrón Eso está, se está mal interpretado, bro Ah, acá está ¿Vamos para el Troveri? ¿Vamos para el Troveri? Bro, bro Ah, ok, ok, ok Padre, lo que es eso? Claro, me traes el puente del tren a pedir chavo, cabrón Bro, el tren, el puente del tren Hay puente del tren, por si no sabes No, sí sé, sí lo sé Pero que es como que En vez del puente, solo El puente del tren Aquí no hay puente normal Pero... Jajaja, no te estoy vacilando Simplemente estoy... No, pero yo te estoy diciendo Ok Ok Damn, lo tome mi caballo Este... Síganme, síganme, síganme Ah, y tenemos aquí una carnicería Perfecto Este Cristóbal te van a atropellar Yo quiero meter un palazo en mi caballo Jajaja Por favor, que estos sonan al borde Si, estos sonan al borde Si, estos sonan al borde Eh, ¿qué pasa? Que vuelvo a pasar por aquí ¿Ahora están bailando? Si, están bailando, ok Y sin freno, papá Y qué puñeta ¿Qué tiene? Cabrón, Christopher Christopher Tranquilo, tranquilo Jajaja Jajaja Pregaron 5 como me llevo el cabrón si cabrón yo también pues nada este es el bosque bro y la puñeta ay yo mío no tienes que añadir a pescar no no la compro quédate aquí quédense mirando por un momento carajo no me apuntes tengo miedo me voy a saquear trajeron flecha no ah digo aunque yo hago para dejar de o sea apunte con la flecha y no no quiero gastarla no puedo como que dejar que duro no 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 espérate ay cabrón donde está tope no te quiera matar ay v no t m número air j ese j pensaba que decía que christopher man Que lo matamos, que lo matamos Es que no tiene el fuego amigo activado Tienes que activar eso No lo tienes activado Ah mira No lo tengo activado verdad No lo tienes activado No lo tienes activado No lo tengo activado Lo tengo activado ahora Los charros Mira cabrón, te vas a matar Que cabrón 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 No cabrón Son los enemigos Que en azul Que te hiciste aquí No vamos a hacer nada loco Si no vamos a hacer lo que me sirve eso Tiremos todas más bien Ay que no me voy a arreglar Cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que pasaste por adelante y acabamos está vivo, está vivo ya, esto es para rápido esta chulo embocado ahí es el truco de pie el truco era así hay un caballo hay un caballo no que es nadie no lo mate mira, los que están cazando a nevys vienen por ahí no, 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 no no lo mates mirad, los que están cazando a nevys es un caballo, este es un caballo ah esta es para aca donde este es un caballo este caballo es un caballo no son los caras para allá voy a ver si la volvemos a la pinta es un caballo si la volvemos a la cara es un caballo que se lo pate por ahí viene por ahí viene tu lo quitaste Christopher? el que? el abanico carajo venga caballo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? todo como he pulido ay me caí wow un ser humano aguantando más de ay que lo mató Steven en el espacio ya tengo ahí no 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 Ok, que paso a mi caballo? La verdad es que el caballo en Guilaviche es el hielo Estaba quieto por el putazo Este hielo, cada uno de los choquillas no le paso nada Chalo, pagaron bastante Cato, me acabas de brincar por encima Que duro cabrón Vamos a seguir cazando, olvides donde se huele a pin Claro Ese chiste lo hice yo ahí, el Melvin Puente, el creio que yo quita por el cabrón Todavía no se ahoga así Él lo dice porque es tan pequeño Que puede ser Ya Jajaja Pero el mejor caballo es bien chiquito Yo quiero pero No me encanta físicamente Entonces que El Arabian El hindú o algo así es que se llama Arabian, Arabian ¡Sala madre! Cabrón, yo estaba parado, mamá Usted es el que chocaste conmigo ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Cóbelo, cóbelo, cóbelo, cóbelo con la cuerda ¡Jajaja! ¡Cabrón! Se piensa que soy yo Cabrón, es que eres, es que fuiste el que chocaste conmigo ¡Ah! Sí, ok ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cabrón! Los peyes de ustedes son de hierro Yo choco con ellos y me jodos yo Y usted se quedó ahí, ¿verdad? Creo, creo que es por la altura, creo O sea, con cual chocar Chicos, no, pero es que hay, bendito Si te hubiera querido así, le hubiera dicho Porque el tuyo es más chiquito Pero no, no dije eso ¿Y? ¿Dónde vamos? No sé cabrón, yo estoy buscando un animal Ya, un bambi Atropellalo, atropellalo Atropellalo Ay, bendito Nos pasó a los cuatro por el lado ¡Cabrón! ¡Mátalo! ¡Mátalo, atropello! Ya, ese tipo vino hasta acá, en serio Él está en la montaña ¡Mátalo, atropello! ¡Mátalo, atropello! ¡Mátalo, atropello! ¡Mátalo, atropello! ¡Mátalo! ¡Qué caro! ¡Mátalo, atropello! 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 a morir yo en verdad voy a pichar ese comentario si cabrón obligado, yo lo sé, pero este quién es el que está por aquí por allá pero no voy a esperar porque el tipo está allí te puedo esperar donde va mira Steven, yo tu cambio ese caballo por este o sea por este modelo de caballo por esta especie bro que no digo especie porque no sé si es la misma especie con otro color maraca, ¿sabemos? no sé si es la misma especie de caballo no sé si es la misma especie de caballo no sé si es la misma especie de caballo que es la segunda especie de caballo Mera Quiero saber quién carajo mató a mi caballo Se me van a crear un flechazo Puede pasar Toma le di El caballo está matando todos los caballos Mera y me dio Cabrón Yo quiero a un sniper Si Y tú eres el único que no le están matando el caballo Cabrón que va a matar el caballo mío Yo quiero a un sniper Cabrón me va a matar el caballo Ah mira le está disparando a mi caballo Cabrón Más pendejo Qué malo esto Es un caballo Esto es que no tiene amigos para jugar al red del bendito Mira este Yo vengo ahora Fía Por favor dime que no se murió Cuantos peros en la cabeza Este no es de buen mundo Se murió solo en serio Y yo vine No es de buen mundo Esta campana No es de buen mundo No es de buen mundo No es de buen mundo de hecho voy a ver los 7 demonios por tu casa a pasar cabrón voy a violar voy a violar ok, lo mismo que están en peligro de extinción e como empezamos a la escena A me acuerdo de todo lo van a pasar en la mira en el equipo de la mira como ya pasivo ahora como ya pasivo ahora lo pasivo es una transmisiones yo creo que no has hecho la transmisiones antes de la campaña a un montón porque di la vuelta y no veo nada pero eso nada mas ocurre no 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 2 e No, 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 no. y y y y y y y ¿Veas hombre? ¿Vale o puedo? ¿Veas a buscar? y 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 De cuando empiezo Y por nosotros Mira el cabrón ese como disparan Toma muerto cabrón Cabrón no 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 Hay un cabrón que está disparando Bien rápido Toma cabrón No 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 Más rápido yo creo Digo y era un rifle No puedo hacer nada Ay santo No puedo hacer nada porque Nada por el aire 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 Es lo cabrón Corta Roto tiro y je puta Para que te muera Ya lo cabrón Steven cuatro tiro Está hecho bajo cero Cargo Y ya puñeta Toma cabrón Pendejo ¿A qué botón se le da para coger a uno O sea tirarte encima de ahí y matarlo de una Eso es para tirarte O sea que tú le diste al cero y ya y me mataste Cabrón Ay no es mío Deja que yo tenga esas dobles pistolitas cabrón Ya lo cabrón Ya lo se tiene el revólver del Navy cabrón Ya Me voy a ver que está claro Cero El cero El cero Cabrón De puto Un botero Cero En serio El que sale con 17 kills A todo el mundo le sale Ay cabrón Ese sigue haciendo kills Ya lo Muy bien Cero Oh, oh, oh Matado un tiro, literalmente, y veis cuánto tiro no se muere Papi, eres malo, no me diste ni un tiro, ay, santo, que me piensa Se ve que tiene un montón de cosas Diablo, 27 y no 28, durísimo Ok, yo me hice 10 puntos, ¿qué pasó? ¿Cuánto te dieron, Berkir? ¿Qué se dieron, 63 dólares? No, 21 dólares Primero, un 35 ¿Qué se dieron, se tuvo que caer en un 90, Berkir? Qué basura No me gusta Vamos a jugar los otros, estamos jugando y si ganamos, estamos un montón ¿Cuánto es un montón? No puedes como que elegir así lo que toca, ¿no? ¿Es el mapa sale en los modos de juego, o no? No, no puedo, no puedo, no puedo Pero cada modo de juego tiene sus propios modos dentro de él, es lo que quiero decir Pero esos modos tú no los puedes elegir Está bien, pero como quiero, bro Sí, te entiendo ¿Estás queriendo decir que si el Battle Royale tiene, ajá, Battle Royale a un modo de juego Que el Battle Royale mismo tiene Battle Royale en dúo, en trio, ajá, así Son varios modos de juego en uno Yo sé lo que tú dices Pero que el dúo o el trio, eso no se puede elegir Pero Battle Royale sí Pues lo que digo es que Melvin ponga el que él quiere Él está diciendo el que, yo sé cuál es el dici y no es ese, cabrón Yo sé cuál es el dici y no es ese, cabrón Ya hablo, 30 jugadores Cabrón, hay un montón ahora Ya hablo, bicho, yo me voy a quedar aquí, cabrón Ajá Llega listo, lelega listo Queda 5 segundos, bro, bicho Ay, puñeta No pude comprarme bala, niña Esa es la madre, bro Ve, eso, eso es como que, no sé Debería ponerte todas las armas, las mismas para todo el mundo y un montón de balas Ay, que no te las des modo Hay un modo, hay un modo que es así, que es el que dice Melvin, pero no se puede poner Que te dan una escopeta y una revolver, una pistolita, qué sé yo, o un machete Por ahí hay escopeta, si tú buscas por ahí hay una carrera Es escopeta, dame Me he ido a comprarme otro, 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 otro El air, el air costaría duro que maté de una, porque es difícil del, es más difícil que una pistola Ah, mira este, esto No, este es el mismo, este es lo mismo En otro mapa Oye, pero este va a ser más difícil Vuelvele a donde cogieron Como, como yo le doy, este esquilo Vuelvele a donde cogí No puede ser, no me he puesto las dos revolver ay me encantan que me rompo la espalda ay puñeta 1500 tiros que p*** usa hoy se dilige p***se con el ney ay viondito imagina que aquí es el que la estaba matando no b*** yo no voy a hacer que se c*** yo quité viendo con uno y me sale otro disparando, tú estás viendo ay puñeta ya se me acabó la espalda si que p*** tenía 20 puntos ya no se te acabó la espalda mira estuviste ahí corrido con cojones toma no 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 diablos papi se paró y me pegó un headshot cabrón John Wick en el viejo oeste cabrón el que el que el que el que los dobles en 25 si cabrón te da un montón de puntos es malo o es bueno es bueno hay me acaban de robar una kill bien feo para los otros lados para los nusitos como yo puñeta mira yo odio esa m*** jajajajajaja Trabajo, que es esto? No, no, pa'l... De atrás, papi. Chablo, mira, mira, no, cabrón, quillo. Chablo, este cabrón me interrumpió la guerra de arco en Melvin. ¡Hijo de puta! ¡Esta mierda! ¡La odio! ¡El cáncer! ¡Ya la que! ¡Pero qué es que ya va a quedar! ¡Toma cabrón! ¡Mmmmm! ¿Cómo se ve el arco en primera parte? ¡Ihhh! ¡Adiós! Me gusta... Si yo dije que se debollese, ¿me haría dejado el mapa afuera? Con coño, cuando yo no tenga balas, yo voy a venir a estos modos de juego. Con ciento, doscientos. Muy lejos. No, no. ¿Cómo te vas? Casi la primera persona peta en los juegos de rostalan en verdad. Me mueve mucho la pantalla. ¡Ay cabrón! Dale, dale, todo el mundo ahí con el más bien pro y ya con... ¿Hacemos team? Vengan pa' la casa. Cabrón, ¿qué voy a ganar con matarte? Dice que tú vas a ir a mucho. Ah, un boost, un boost, un boost. No, pero en verdad no voy a ganar mucho con matarte. Tengo 33, el primero 286, ¿sabes? No van a venir pa' salirme de la casa. Y ya puñeta. Ay, no me gusta, no me gusta. Esto obligado es una escopeta. Porque no, no. Estoy siete, tiro a una persona y no se muere. ¡Jajaja! ¡Jajaaja! ¡Ave María! ¡Woo! ¡Cabrón! ¡Va a llegar a los 300! ¡World Record! Que tiene una pistola y quemada. Con revólver. ¡Vámoslo a matar! Ay, me mató a mí también el que... Ah, Steven, ok. Porque este cabrón está invisible. ¿Qué? ¡Mira ese tipo! Papi, no, 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 no. Ese tipo estaba haciendo algo que a mí no me cuadra. ¡No le dan los tiros! Papi, ese tipo está hackeado, obligado. Él estaba derrapándose. Y estaba escalando una montaña. Derrapándose así. La escaló como si estuviera corriendo. Y... Y estaba transparente. Y... Ah, y me paré atrás de él. Se le quitó lo de transparente. Le di como tres tiros y no se moría. No, yo lo vi. Yo no lo di para ellos, para que pueda. Chau, puto. ¿Qué es? Están ahí. Ay, guay. Están ahí. Ay, guayres. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Ustedes se presentaron? Se hicieron, perdón. 161 yo juro 33 kilburos que el diablo puñeta este punto 50 pesos dios mille que no menos que mierda voy a tener algo nuevo voten que no les gusta voten que no les gusta pero a mi me ha visto si vendan todas van a tener la oportunidad de metarlos por otra esta 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 te dan pistolas a igual a todo el mundo duro no vi cuanto este dale a la fregita de abajo 1519 durísimo si me quita de abajo no va bien ah quedo dos a listo tambien picheo ah dale a listo ¿Dónde está el papel? Te fuiste a borlar, hijo de puta ¿Dónde estás, papel? Este va a estar loco, este va a estar loco Llega, ahora no te puedes quejar, tienes que matar Estaba tratando de la matar Pero ya lo sé, ya lo sé No me enteres, no me enteres No me llego en el memo Y la cosa no es matar Es que le doy 7, tiro a una persona y no se muere Hecho, ahora has hecho Sí, sí, es que es facilísimo Ya, ya, ya lo voy a hacer en verdad No sabía que se morían con un tiro en la cabeza ¿Esa va a ser la pistola? Machete Eso no es nada, eso es lo que le coja el truco A mí también me tenían de hija ¿Sabes que tú los dos dos has hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no se me hubiera otro! Te lo pones en la memoria No, te lo pones en el camino para ahí, ahora vamos a ver si tenemos las mismas armas, sale uno con, con, sale uno con un AK, bro, en estos tiempos, que muñeta, ay cabrón, no cabrón, ay cabrón, en serio me robaron la kill así, mmm, no, ok, la escopeta llega así de lejos, en Apex tampoco llegan así de lejos, fíjate, no cabrón, no me salí en el mapa, y me salió, cabrón no puede ser, me mató, toma cabrón, ¡Ok x2, sí! Mañana mañana, Esa mañana El le dio un escopetazo Bien pegado Si yo te pido otra cosa y dices que no tienes caos Pero basta, si no tienes espacio A ver Explícame cabrón Yo quiero que tu me expliques Yo quiero que tu me expliques Cabrón Le di los dos tiros de escopeta El se viró y me mató No yo se que se puede Tienes que tener una velocidad de reacción Más rápida que Este fue Ah que este fue Estamos ligados Ya que ahora este juego empecé Yo creo que esta Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar la gente No Es que yo no encuentro a nadie Es 20 personas y no encuentro a nadie Cabrón Yo cuando los encuentro Me salen en el mapa cuando están al lado mío Osea No los veo en todo el mapa Y de repente hay uno al lado mío Ay cabrón No he matado a nadie No he matado a nadie No he matado a nadie Porque todos aquí quitan Un 100% más que yo Cabrón Cabrón En verdad Los personajes no como que se les sube el daño ni nada Porque esta cabrón Jajaja Jajaja Ay ok ok Mira ahí eso cabrón Ah que duro Después de este yo me voy a casar Yo me voy a casar En Warzol tienen menos vida Y esta más duro Mio cabrón ¿Qué? No Que ¿Qué? El escopeta se me caen ¿Qué? No lo más sé ¿Qué? Ah Ah Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, voy a ir a puñon, tipo En verdad Es que no me dejan, no me dejan, no me dejan Es que no, ultra en quinto, cabrón Ya saben donde esta todo el mundo No he matado a nadie, cabrón Durísimo En verdad que ya no se Está bueno Conectarte Conectarte un teclado Cabrón Gacho, no, yo voy a grabar eso Conectarte un teclado Conectarte un teclado Conectarte un teclado No me dejan Conectarte un teclado No me dejan Gracias.